¡Qué loque! ¡Día de playa, chicos! ¡Ay, Dios mío! Estoy tratando de cambiar a Austin. Es bien complicado cambiarlo en la playa. ¡Ven! ¡Qué envidia que estamos en Boca Chica! ¡Guandolio! ¡Guandolio! Slash Boca Chica. ¡Hola! Me encanta que él tiene el ojito así, pero él está gozando como quiera. Imagínense. ¡Mira! 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 ¡Este horario! ¡Miren que linda esa morena! ¡Boidita! Mi amor se puso prieta de una vez. Vamos a poner el bloqueador. ¡Ven! Lo valió. ¡Mira! ¡Mira! ¡Por favor! ¿Una puerta? ¡Hola! ¡Que loque! ¡Que loque! ¡Que loco! Señores, puse a Samira A tomarme fotos Y quedaron bien Les voy a enseñar después Ven que me iba a caer Ay, yo me daño la cosa estérica Bueno, el punto es Que este lado de la playa está lindísimo Yo voy a volver para acá O sea, yo pensé que yo tenía un lado chulo Pero este estaba chulo ¿Cierto? ¿Qué cosa? ¿Está bien? ¿Todo bien? Sí Soy mi hija, señores No quisiera Voy a ir Hola chicos Señores, miren El otro Wow, miren ese chicho Este es quien soy en realidad Ven, se paró el blog de la playa Señores, porque Austin se me puso malito De los ojos Sé que tal vez se pudieron fijar un poquito Lo tenía un poco alterado Pero ¿qué pasa? Eso ya le había pasado anteriormente Cuando él tenía como 6 o 7 meses Pero era una alergia simplemente O sea, como que no era algo tan grave Entonces cuando yo le veo los ojitos así Cuando avanece Yo, ah, bueno, mira Le está dando alergia Compro su antialérgico y cosas Dice, para ponérselo Para solucionar eso Y se pone peor O sea, señores El ojo se puso tan grande Que yo no lo puedo ni explicar O sea, yo No sé si pongo una foto De cómo estaba su ojo Pero me da cosita Me da penita ponerlo Porque se ve como Que está golpeado Parece que lo golpearon Y el ojo estaba así Casi cerrado Entonces, obviamente Para el blog Porque obviamente No voy a tener mente Para grabar Si mi hijo está mal Entonces, nada Lo llevé al médico Primero lo llevé a urgencia En la noche Ay, mi pestaña Primero lo llevé a urgencia Entonces, ahí me dijeron Que eso no parece alergia Que eso parece que algo lo picó Y ustedes saben Yo me estaba volviendo loca Nadie me decía nada Al otro día Lo llevo para el médico Y le chequean el ojo Estaba súper grande De verdad Y me dicen que eso Es como célula No Celulitis En los ojos Una cosa así Le voy a poner la información ahí Yo lo que pude investigar Entonces, nada Le ponen su medicación Y ellos me dijeron Que hay que internarlo Pero Que lo van a medicar primero A ver si se pone mejor Al otro día Si se pone mejor Al otro día No hay que internarlo Efectivamente Gracias a Dios Se puso mejor Al otro día Pero el otro ojo El que estaba sano Se comenzó a poner grande También Pero parece que era normal Yo no sé Como una bacteria Que él tenía Porque no me van a decir A mí que lo va a picar Un pájaro ahí Y al otro día El mismo pájaro Lo va a picar en el otro ojo Eso no tiene sentido para mí O sea que para mí Era una bacteria Y nada Con los medicamentos Gracias a Dios Haciendo lo que la doctora Me decía El pie de la letra Todo funcionó También yo le ponía paños No un tibio Ajá paños tibios Le ponían los ojos Y su cremita Excelente al final Todo bien Ya mi niño está Que confortantemente sano Entonces como él está bien ya Y Daniela está aquí Vamos a aprovechar Para hacer diligencias Hoy Quiero ir a chequearme los ojos Lo tengo tan pendiente Hace mucho tiempo Y nunca lo hago Entonces me di cuenta Que hay un sitio Cerca de mí De mi casa Yo pasé calcufante de ayer Por ahí Y vi Como aduequina Un sitio de los ojos Y que hacen Como que El examen de la vista Gratis Entonces mi amor Por allá yo voy Yo no creo que necesite Diquelente con aumento En sí Pero Me duelen mucho los ojos Ya que siempre estoy pegado De pantallas Y me molestan Y me dan mucho dolor De cabeza A diario Entonces sí señores Voy a ir Porque coño Está cerca de mi casa No puedo ir a pie No pero esta crema Está del kilo Pero no Básicamente Sí me voy a chequear De vista Voy Y voy a ver Si me da tiempo Para hacerme las uñas Porque Ya me dejé De este diseño De estas uñas cuadraditas Cuadraditas no Onduladas Creo que sí que onduladas Ya me dejé De tener las uñas así Ya quiero mis uñas cuadradas Normales Realmente quiero ya Mis uñas naturales Pero Todavía no las puedo tener así Porque están muy cortas Entonces Tengo que ponerme las fake De nuevo Hasta que me cargan mis uñitas Yo creo que lo ideal sería Yo no ponerme nada Y dejar que crezca las uñas Pero tampoco yo voy a estar Con las uñas como una loca I'm sorry Entonces chicos ¿Qué más? Yo creo que ya casi Se está acabando de temer Félix viene el mes que viene No se los había contado Pero ya se los conté Pero no me aguanté Entonces vamos a celebrar Su cumpleaños Tengo que buscar a Villa Tengo que buscar Quiero hacerle un regalito A él Yo pensé que no iba a poder Porque como me despidieron Del trabajo Yo dije bueno Yo no voy a tener cuarto Pero Con lo que YouTube me pagó Y cosas Yo creo que puedo Comprar algo Estoy viendo que Un t-shirt O algo No sé Porque Félix tiene de todo Entonces una gente Que tiene de todo Es difícil tú regalarle Porque tú no sabes Que tú le vas a dar A una gente así Pero nada Dios proveerá chicos Todo bien Me termino de arreglar Me hago Ese Salen de la vista A ver qué tal Y así Así me voy chicos Outfit check Miren que lindo Mi cabello Así quedó Secado al aire Me pasé la plancha Pero como que Con un moño Gordísimo No fue de que Que me lo pasé Pelito por pelito Miren que lindo Quedaron O sea La nanoplastía Funcionó Y se me ve mucho Mi pelo O sea que todo Está bien Vamos ahora Aquí me estaban haciendo Todo lo de la vista Para ver si mi vista Estaba bien Y efectivamente Tengo la vista 2020 Entonces solamente Necesito unos lentes Que me resuelvan Lo de la luz Del teléfono Y la luz artificial Que me protejan La vista De eso Ay chicos Nada Hice la diligencia Y eso Pero después les cuento Qué pasó ahí Ahora vamos a ir Para el parque del este ¿A qué? A ver a Lucas Ya vas a jugar fútbol Ya vas a jugar fútbol Y le gusta el mayo ¿Y tú qué te gusta Que le abandonan Sin el plato Porque te tengo que grabar Porque nadie te van a hacer Ni el mayo Él dice que sí Le gusta Pero graba otra gente Él dice que le gusta Dice que le gusta Pero está bonito Lo puede grabar Coronel Coro Coro ¿Tú quieres que te manden Más? Más? ¿Tú quieres que te manden ¿Tú quieres que te manden Más? ¿Tú quieres que te manden Más? Igual que yo le estoy Diciendo algo lindo Vamos a echar Qué calor Le voy a mostrar Este postre Que me mandaron Un postre Tú me dijiste Que tú no sabías Ay, Samira Tiene lo tuyo Me dijiste Que tú no sabías No, ella va a decir ¿Quién es ese? Ven 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 Ven, Austin Te alteraste Me lo ojo ¿Viste? Rellicándote ¿Hola? Ay Ya estamos en el parque Estoy buscando a Lucas Yo no lo voy por ningún lado Ven, Austin Ay Yo se ha cogido Lucha con ese ojo de Austin Ven A ver si viene solo Ven Ven Señores Y tenemos que apoyar El emprendimiento Dominicano Entonces ¿Qué usted vende? Vendemos unos productos secos Ah, no, ese es seco ¿Ese es para gente fina? Sí, sí 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 Enseña, muestre Este es una Ay, ten cuidado Este es para que lo pruebe Este es semilla de cajuelo Ah, miren Semilla de cajuelo Eso buenísimo Sí Soy fan Pero también tenemos Miel O sea, mire una miel Miel original Original Ah, no es bautizado Ah, no es bautizado Sí, sí Es un producto ¿Eso es bueno de aquí? Sí, eso de aquí, claro Eso es de Monteplata ¿Y dónde lo encuentran? Nosotros ¿Quién en Instagram? Sí No puede ser en Instagram Luis Romero Vargas Luis Romero Vargas Lo que viene su semilla de cajuelo Su miel Claro que sí De frutas desigualtadas Ah, ok Tú no sé la fruta desigualtada Sí, yo tengo, por ejemplo, mango Que lo ponen en el sol Sí, lo que pasa es que no lo tenemos aquí Pero ya la próxima semana Vamos a tener todos sus productos Ok, ok Aquí en este lugar En el Parque del Este Ah, ya saben En el Parque del Este Lo que tengan a sus niños Jugando fútbol O en la gimnasia En todos lados Tengan para acá Miren qué lindo Me regaló tu cajuelo Aquí todos probamos la miel de Luis Y estaba buenísima Así que se los recomiendo de verdad A mí me encantó Y yo no soy tan fan de la miel A mí me encantó Nunca les voy a recomendar Algo que no es bueno Así que el que tenga que venir Para el Parque del Este Ahí tiene su miel Su fruto seco Y todo Tírala, tíralo Tírala Esa vaina no es muy duro para él Yo no sé Pero si no se la va a ir a llorar Para el fútbol ¿Te gusta el fútbol? Sí Tú ha visto ese bailecito Tú ha visto un video viral Que en TikTok Y que mi hermano cuando crece Báílalo, báílalo Alba lecita Después que él está grandecito Como de 12 Así privando en bueno ¿Lo hace? No, entonces como la diferencia De este niño Es cuinclito Y ahora va a ser Dime si está bueno 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 Tan bueno Pero ya mi amor Ya Señora, pues están aprobadas Las nueces Mira a Austin mi amor Y la miel también Yo no sé si es psicosis mía Pero yo no termino De ver bien a Austin Como que Él se estaba arrancando un ojo Antes de salir de la casa Y yo siento que lo tiene hinchado ahora Entonces yo me quillo Porque yo digo Mi hijo No te toques los ojos Entonces no vamos a salir de esto Ay señores Yo no puedo De verdad Miren Pero en otras noticias De verdad estaba muy buena La miel La probé con galletitas de soda Y muy rica Así que cómpranla Tenemos que apoyar A los dominicanos Y las personas que emprenden Eso es muy valiente Para mí Entonces ya saben En el parque del este Le compran al señor Lo buscan en Instagram Lo que quieran ordenar Su miel Natural Esa miel estaba muy buena Estaba buena O sea Yo no soy de que La más fan de la miel Pero esa estaba buenísima Así que cómpranla chicas Ay que linda Me veo aquí Hola Es que una niña Me está mirando raro Pero sí niña Soy youtuber Entiéndelo Austin Está comiendo tierra Señores Sí que ya comienza a bucear Como una maldita loca Yo no estoy grabando ¡Ay gooooooo! ¿Ella está loca así? A ver Sí, vamos ¿Para dónde vamos loca? Yo soy yo Oh my god Saluda a Félix Este me llamaba Ay Félix ¿Tú me oíste? Qué vergüenza Entenmoniada con el peri ¿Pero dices que estás calladita? A ver si hablamos algo Claro Ay yo también Nada bebé ¿Te hablo ahorita entonces? Chicos me robé la hueva de mi hermana Pa' ahí no sé dónde Porque no sabemos por dónde vamos Pero queremos merendar Danice un funfats about us Es que nosotras siempre Como que a esta hora Nos da un hambre del diache Y como Y como aburrimiento Entonces nos conectamos Y yo le llamé a ti Yo es que tú Yo sabía que era hambre Y ella dije que nada Aburría Y con una hambre Yo le dije yo también loca Y ya Estamos analizando ¿Puede que vamos? Bueno yo voy a sufrir De eso ¿Cómo? ¿Cómo se podría hacer? No podemos estar ni un solo día a trancar Ay Dios mío No podemos estar separadas Increíble Yo quería llegar aquí De que para guardar un chisque Que yo tengo ahí ¿Y tú crees que se dañe? ¿De qué hora? No yo tengo No hace un rato O sea está aquí conmigo No creo que tú quieres Porque yo voy a subirlo ¡Mira pestaña! ¡Humana! ¡Mijo! ¡Mijo! ¿Qué no estás grabando? ¿Me estás grabando? Claro que sí Ah ok Y lo voy a poner Pues sí loca Dejé el aire prendido Mi amor Yo no entiendo cómo Porque a veces Yo le doy al botón Y como que no Tiene que... O sea me ha pasado pocas veces Pero... ¡Au! Dios mío Me estás metiendo Una pestaña en el ojo Mi hija A mí se me están Deberatando todas Yo tengo que ir Durgente Pero me va a probar Pero me ama La de este ojo La del otro Tan igualita El ojo tuerto Ajá Pero mi ojo no está tuerto Uy déjá ¡Au loca! Me corté y de todo ¿Qué fue? ¡Esa m*** de la cámara! Qué sádico Es que esa vaina es muy gorda A mí me parece una araña Sí Un polvo Ajá exacto Ah lo que ahora vamos a decir ¿Loca dónde está el sitio? ¿Pero qué sitio? ¿Por qué no sé dónde más? Déjame ver cómo le se llama ¿Qué sitio? ¿Eso mismo? ¿Qué sitio? O sea la calle idiota Te esperas auto ¿Cuál es tu barratón? ¡Oh oh! ¿Loca? Cuidado chicos No los quiero matar hoy Soy en la calle Un mono de mota Un polvo en colarepa ¿Quién me subo en la noche? ¿No se llama? Porque En la calle Club de León Entonces tú tienes que ¡Aaah! ¡P***! 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 Que fíjique Sigue derecho Ya sigue derecho ¡P***! ¡Lanisa no se están plebe loca! Ustedes que ponen pie a de pie loca ¡Qué bueno! No me dañen el f***ing contenido loca ¡No se me ha dañado! ¿Cuál es tu problema loca? ¡Es macate aquí loca! ¿Qué es lo que le pasa? ¡Lanisa! ¿Dónde está el sitio? Pero sigue derecho Pero te estoy diciendo ¿Es por aquí? Sí Y en esta que viene Tú vas a doblar ¡Ah! Yo sabía que ahora es A la izquierda Viena 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 Pops Malone El Posty Sí No sé ¿Cómo es? Andraba o Shelly Andraba o Shelly Y ¿guien qué? ¡Lanisa! 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 ¡Ay Dios santo! En su camino Ella trae a Andraba o Shelly Dobla a la derecha ¡Bien! ¡Qué ropa tú estás! ¿Dónde está esta camioneta? Sí, yo sé Estoy pensando Sé parqueo aquí Yo vine a buscar el bicocho Y lo que estaba lloviendo tanto Que yo tenía un pique Siempre llueve En los cumpleaños ¿Lo que tú te has fijado? Sí, en los míos sí Y en los míos siento que llueve No recuerdo bien Este no llovió ¿Eh? Este no llovió ¿Este no llovió? No, pues este no Ah, bueno Pues tampoco que solo con una villa llueve Ah, claro, claro Claro, claro Pero lo que ha ponido por un yato Una vaina rizona Llegamos chicos Directo a la diversión Y como yo no me estoy quieta Fui con Danisa A un restaurante Cerca de nuestra casa Que descubrimos Y nos encantó Mi amor Esta picadera de quesito Todo italiano Buenísimo Hasta el pan Llegué a la casa Ya Bañé a mi niño Le puse su La puedo hacer bañar Y lo reloj Eso Entonces le puse su pijamita Todo bien Ahora falto yo Miren como Teito suda Me voy a bañar De un pronto En lo que me baño Luego me toco el corral Y le pongo su miñequito Y así Él me deja bañar Y efectivamente El niño me dejó bañarme Ya estoy en pijama Bañadita Tranquila Me hice su lechita La acosté Y esto fue todo Por el vlog de hoy Los quiero mucho Suscríbanse Y denme like Por favor Chau